Música 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 Junto a la ciudad y contando con el río Vinalopó y magníficas panorámicas, el espacio natural de las fontanas ha sido objeto de actuación habitual por parte de la administración pública. Música No obstante, pocas iniciativas más centradas y tenaces que la ha emprendida en esta legislatura por la Concejalía de Medio Ambiente. Música Se ha recuperado la zona del río, desbrozándolo y limpiándolo de 50 toneladas de basuras. Música Se han creado los huertos urbanos, que han sido un éxito y se van a ampliar este mismo año. Música Música Se ha restaurado el invernadero, con un uso también inminente. Música Música Ahora, se trabaja en la creación de una zona medioambiental y de recreo, con la restauración de tres albercas que harán de escurrir su agua para un pequeño lago natural en proyecto. Música Música Además, ha comenzado ya el repoblamiento arbóreo de toda la zona. Doscientos árboles se están poniendo en esta primera acometida, de los cientos que poblarán el paisaje. Música 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 Bueno Javi, vinimos aquí cuando se estaban haciendo los hoyos, cuando se estaba arreglando la tierra. Entonces lo que tenemos es una materia orgánica. De gran valor, ¿no? De gran valor. De gran valor. Se está preparado para que arraigan bien los árboles y enseguida. Claro, se está preparado para crear suelo, para hacer suelo. Música Bueno, ya han llegado ya los primeros árboles, están comenzando las plantaciones. Te decían los compañeros que qué buena tierra y qué buenos ejemplares habéis traído, ¿no? Esto va para adelante inmediatamente. Sí, hombre, después de las lluvias y después de todo este triturado, esta materia orgánica que se está descomponiendo y con esta temperatura tan buenísima que tenemos ahora mismo, pues será el momento adecuado, el momento óptimo para plantar todas las especies que habíamos previsto. Y al final entran todas. Sí, entran todas. Son dos ecosistemas diferentes. Uno es un bosquecillo de frutales con higueras, granados, albaricoques, almendros. Frutales muy mediterráneos, ¿no? Que aguantan bastante la sequedad. Y por otra parte va en toda la zona de la bajada, qué linda, con la rambla van olmos, ¿eh? Todo una alameda, todo una olmeda, ¿eh? Y delante, aquí delante, justo delante de nosotros, va una pantalla de encinas, ¿eh? Aquí la idea es parar los vientos del oeste y parar el impacto que tenemos aquí de naves y de edificaciones que están, digamos, que no son, que están viejas, que hay otras nuevas, que hay entonces... La idea es tapar una pantalla vegetal enorme, taparlo totalmente de tal forma que cuando estemos aquí, cuando esto se consiga rehabilitar, la visión que tengamos del entorno sea una visión totalmente arbórea y vegetal, ¿no? Natural. Y que tengamos una pantalla que nos proteja de los vientos, ¿no? En invierno sopla del oeste, sopla de allí. Este bosque de encinas nos va a parar esos vientos fríos. Lo cierto es que la transformación del espacio este de las fontanas está siendo, pues, muy reseñable entre la limpieza y la adecuación del terreno que está junto al río, la plantación de estos árboles, la creación también de los huertos urbanos, en fin, todo un cambio, ¿verdad? Sí, todo un cambio. Estamos pegados al campo urbano, prácticamente. Es una zona en la que durante muchos años se ha estado invirtiendo por medio de escuelas-taller y de proyectos que se han quedado sin terminar, se han quedado a medias, y luego no ha habido un mantenimiento posterior, ¿no? Bueno, nosotros lo que hemos querido, lo que hemos hecho ha sido recuperar ese primer, ese trabajo inicial que ha habido y ponerlo en valor, ¿eh? Medio del primer año todo una limpieza, un arreglo de suelo y de accesos y de caminales, y ya este segundo año ya vamos a la plantación de árboles. El tercer año ya introduciremos todo lo que son arbustos, sistemas de riego y algo de obra civil, como el arreglo de stanker, de un pequeño lago que se va a construir, y el proyecto final, ¿eh?, que lo estamos trabajando en ellos y lo vamos a buscar fuente de financiación, es la restauración de toda esta estructura que en su día iba a ser un geriátrico y que hoy en día está en completo abandono, limpia, pero en abandono. La idea es algún día poderlo poner en valor, ¿no? Porque está muy bien, el entorno es precioso, ¿no? Y todo en una legislatura, la verdad. Bueno, no se puede parar, que no podemos parar. Cuatro años pasan muy rápido y si lo tienes bien, si tienes bien definidas las actuaciones, si lo tienes bien claro por dónde tienes que actuar, en cuatro años da para, da para mucho, pero no puedes parar. Vamos a plantar más árboles que en Alemania. La selva negra era, ¿no? La verdad, ya. Los grandes no, porque para los críos y tal, pues no era plan, pero todo el tema de frutales y de árboles más pequeños sí que van a venir los colegios que hemos contratado con ellos para que sea la propia población la implicada en este proyecto, ¿no?